La Más Grande Emocion En mi pueblo se siente, este cielo celeste, que el corazón remece, nos obliga a cantar y a saltar y a saltar, que esta barra se enciende. Siente nuestra pasión, este estreno es la fuerza, desde el RIMAC llegó, disciplina y entrega, la vuelta vamos a dar, es mi equipo campeón, es mi Sporting Cristal, es mi Sporting Cristal, quiero gritar un gol. SC, SC, es la fuerza celeste, SC, SC, mi equipo campeón, SC, SC, es el grito que viene, SC, SC, que erita el corazón, SC, SC, es Sporting Cristal, SC, el que va a campeonar, SC, SC, la copa vamos a alzar, SC, SC, la vuelta vamos a dar. Siente nuestra pasión, este estreno es la fuerza, desde el RIMAC llegó, disciplina y entrega, la vuelta vamos a dar, es mi equipo campeón, es mi Sporting Cristal, es mi Sporting Cristal, quiero gritar un gol. porque el Mar es el Cero, cuando el Mar es el Cero, cuando el Mar es el Cero, es mi theorO, que ilumina mi capsonidad, SC, ES, SALO CARD, Que te grita y te grita, que es mejor mi cristal, que es mejor mi cristal, mi pasión y mi vida. Que es mejor mi cristal, que es mejor mi cristal, mi pasión y mi vida. Que es mejor mi cristal, que es mejor mi cristal, mi pasión y mi vida.